Música 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 Ahí está señoras y señores, la señora, el morito de Guajuaca, el morito de Guajuaca que ya está, ya está, ya está. Allí a mis amigas, allí a mis amigas, la ciudad, está cayendo la camisola al todo, el muchacho está bien sentado, el muchacho está bien agarrándose en las encuelas en la camisola de la bestia. Allí a mis amigas y señores, la señora, el morito de Guajuaca que ya está, ya está, ya está. El morito se le va a la jada, el morito se trata la bajada, el morito se trata la bajada, que venga un aplauso para el morito de Guajuaca que ya está, ya está, ya está. El morito se espera en la содержidade. Ok, señoras y señores Bueno, mis amigos de Rancho La Candela La Comisión Organizada